Salvo a caminar por la cintura cósmica del sur, sin piso en la región más vegetal del tiempo y de la luz, sin, sin, siento al caminar toda la América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, sin, sin, un verde Brasil, besa mi chile, copia y mineral, sin, sin, subo desde el sur hasta la América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estañar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, Toda la sangre puede ser canción en el viento, canta contigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento, Canta contigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz, en la voz. Gracias. 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 Gracias.